Continuamos aquí en Un Mundo Feliz. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Se va? Bien, ¿me escuchás bien? Bien, 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 te escucho bien. Perfecto. La verdad que estoy muy contento de haber recibido tu libro sobre la Z95 y me sorprendió que alguien se haya tomado el trabajo de estudiar esa historia, de narrarla, de retratarla. Una historia fundamental, importante, a nivel medios y radio sobre todo, que ha sido un poco, no digo olvidado, pero como es tan de un momento y fue un fenómeno que por ahí no se extendió en el tiempo, como pudo haber sido la época dorada de Rock and Pop o alguna otra radio, ahí quedó, ¿no? Quedó instalado y, digamos, no sé cuánto tiempo fue el esplendor, pero recuerdo haber sido oyente, no sé qué edad tenés vos, pero me imagino que responde a lo mismo. ¿Cómo empezó, cómo germinó la idea de voy a contar esta historia? Bueno, salió hace cinco años, básicamente porque yo fui oyente cuando tendría 12, 13 años, y por eso mismo que vos contaste, es decir, nadie cuenta esta historia, nadie le da bola y por el otro lado tenés un mito gigantadísimo de grupos de fanáticos, de gente que la añora, que la recuerda, que la vive como si ella existiera. Entonces, como sería una historia que yo hubiera leído y nadie la contaba, bueno, la conté yo, no con pocos inconvenientes. El destino que hizo que yo después termine trabajando en la frecuencia que es la Z95, que fue la Metro después, porque era el mismo dial. Y había algo increíble que, por ejemplo, en el Departamento de Recursos Humanos, o cuando uno iba por algún tema administrativo, estaban los pósters de la Z95 en lo que era la Metro ubicada en Honduras y Bonplan. Yo tengo varias preguntas para hacerte como fanático. El libro es excelente, es un libro que recomiendo muchísimo. En la portada está El Gato, es increíble. ¿El Gato quién lo diseñó, El Gato? Ahí hay una parte de peleas que hubo en ese momento, de tironeos. ¿Quién era el dueño del Gato? El Gato era idea de Julio Moyano, que fue el director de la radio. Y el resto del equipo lo miraba al Gato y ya tenía el logo Z diseñado, lo tenía bocetado. Y era como una pugna entre Val Gato, que para Julio Moyano era maravilloso, o Val la Z. Y fueron los dos juntos. Y al final terminó siendo recordado ese Gato que todo el mundo lo resistía. Hoy vos ves el Gato y es inconfundible a qué te refiere. Z95 fue un suceso tal que había fiestas. Yo fui a alguna de las fiestas de la Z95. Y a una transmisión de día a la primavera o algo por el estilo, con camión de exteriores, con Bebe Zanzo, H-Scanner, bueno, con todo el mundo que estaba. A ver, voy a tratar de ir a mi memoria emotiva y corroborar contigo que sos el homero, el escritor de este canto, de esta oda, la Z95. Era muy difícil precisar cuántos programas tenía la Z95. Porque entre programas, ranking, cosas, digo, yo recuerdo que básicamente todo el día escuchaba a Bebe Zanzo y todo el día escuchaba a H-Scanner. Y no eran solo ellos todo el día, ¿no? No, la primera programación estaba dividida, digamos, la que es la ZZ. La Z tuvo tres meses previos. Sí. Que, bueno, intentó emular a la rock and pop y no pudo. Después viene Bernardo Bergeret con otra idea. Y los segmentos eran muy fácilmente dividibles. A la mañana estaba Daniel Giles, el negrito Daniel Giles, el locutorazo, que tiraba canciones, alguna que otra pasticita de noticias y nada más. Después venía Carlos Arquiel, que estuvo un tiempo y después se fue. Después Bebe, después H-Scanner y a lo último Marcela Feudales. Claro. En principio con Espresso 95 y después con el programa de 1320. ¿Y los programas de H-Scanner y Bebe cómo se llamaban? El de H-Scanner se llamaba Scanner Tracks. Claro, sí, sí, sí. Y el de Bebe era la máquina del sonido, el programa del principal sponsor de la radio. Claro. La máquina del sonido, que era donde se presentaban los discos, donde, digamos, estaba el core central de lo que era la radio, digamos, en información. Bebe estaba solo en la mesa, ¿no? Siempre estaban solos. Ah. El estudio era un pequeñísimo estudio de grabación. ¿Dónde quedaba? Santa Fe 2043. ¿Santa Fe y qué sería? Ah, sabés que me mataste. Pero digo, era cerca de Callao y Santa Fe, entre Pueyrredón y Callao, por el medio, promediando. Sí, para que te des una idea, a la vuelta, a pocas cuatro cuadras en Callao, estaba la oficina de Bernardo Bargeret. O sea, está todo en esa radio. Pero a ellos les habían dado un estudio de grabación que era un sótano para usarlo como estudio de aire, que no estaba preparado para hacer estudio de aire. Y era un sótano oscuro con un estudio que hoy sería imposible pensarlo. O sea, entraba una sola persona. ¿Cuántos años duró la Zeta? Dos años redonditos. Claro. En 1988, fines de 1990. Es muy fugaz, pero hay un montón de bandas y un montón de cosas que instala para siempre Zeta 95. Y yo creo que, aparte, presagia un poco el desembarco de la música electrónica. Digo, empieza una movida muy particular que yo creo que ahí es donde hizo el diferencial con Rock and Pop. Rock and Pop es una radio asociada al rock, obviamente, y a todo lo que fuera cultura rock. Y la Zeta 95 aparece con Erasure, Depeche Mode. Digo, instala eso en la Argentina, realmente. Instala dos cosas. La primera es diferenciarse de Rock and Pop, claramente. Y la segunda es que Rock and Pop era una radio para jóvenes, mientras que la Zeta era una radio para adolescentes. Claro. Hasta ese momento no se le hablaba directamente al adolescente. Claro. Hasta que era joven. Cuando era joven sí podías acceder a música como la de Rock and Pop. Y la estética y la línea y los conductores eran muy afines a los padres de los adolescentes. O sea, si un chico le decía a la madre, quiero ser locutor como Bebe Sanso, por ahí la madre lo aprobaba porque era una buena imagen. ¿Y ellos cómo aparecen, Hscanner y Bebe Sanso? Hscanner estaba en Del Plata AM desde hacía años, como locutor de turno. Claro. Cuando viene toda esta nueva gestión, porque recordemos que Julio Moyano le alquila la frecuencia de FM de Del Plata a Armando Pérez, que era el dueño, para poner su radio. Lo ven a Hscanner, que hacía su laburo de locutor de turno, y lo traen hacia la Zeta. O sea, en esa época Scanner tenía 34 años, era uno de los más grandes. Y Bebe entró por casting. Recién se había recibido, fue a tocar timbre con un cassette, con una idea que tenía. Le despreciaron su idea, pero le dijeron, pero esa voz la necesitamos. Y fue el primer laburo profesional, era muy jovencito Bebe. ¿Cuál considerás que es el primer momento, el primer hit que tiene Zeta 95? ¿El primer tema o el emblema, o el momento que le empieza a romper? ¿Cuál es el mojón que supone este éxito? En principio hay que aclarar que Zeta 95 no era una radio netamente dance, sino era una radio de hit. Lo que pasa es que en esa época toda la música hit pasaba por esta onda bailable. Los grandes emblemas fueron Pop-Up The Gem de Tecnotronic, o el desafortunado tema Marina de Rocco Granata, que hoy lo escuchamos nos da vergüenza, pero en ese momento hasta hemos comprado el cassette. Y tenía esos temas sumados a The Rockies que traían música nueva, que acá en Argentina no llegaba. Pero los temas eran hits bailables, Paco Amor de Mis Amores, cosas que hoy no escucharíamos. Francesco Salvi, ¿no? Francesco Salvi, Niña de Pelo Negro, que era un español que hablaba sobre una base rítmica. Todas las cosas marítimas. También hay un momento importante que la Zeta acompaña mucho la salida de la película Batman de Tim Burton del 89. Digamos, con pastillas relacionadas a Batman, con, digo, narraban muy bien, tengo ese recuerdo, digo, de un verano inolvidable, como fue justamente la aparición de esa película, que fue un suceso tan grande. Y después, un rescate, digo, la versión en vivo de Hola Amur, que ya tenía muchísimos años, diré yo, porque es un tema que está en el primero o segundo disco. No recuerdo exactamente. No, creo que en el primero. En Wonderland. En Wonderland. Y la Zeta 95 instala la versión en vivo, que se convierte en la versión clásica que todo el mundo recuerda, digamos. Muy poca gente recuerda la versión de estudio. Y también lo mismo sucede con Everything Counts de Depeche Mode, digo, la versión de 101, la que escuchábamos nosotros en Zeta 95. Lo que pasa es que tiene, te aporto el dato, Batman fue un suceso. Yo hasta recuerdo haberla visto en el cine Ambassador, antes de que fuera el Inca. Fue un suceso. El día jueves, que se estrenó Batman, al sábado siguiente había una fiesta de la Zeta en Arenales, cuando Arenales no había nada, y en Capital, con números en vivo, o Praga Gacán, iba a venir Rocco Granata, que después no pudo, DJs, etc. Y fue un verdadero suceso. Si mal no recuerdo, cerraron los fabulosos Cadizac. Pero siempre ellos tenían esa cosa de promocionar todo lo que hubiera. El dato que vos me decís de la versión que se instaló, o de Everything Counts, de Depeche Mode, etc., es por las necesidades discográficas. Bernardo Bergeret, además de ser el director artístico de la radio, era el director de ABR Discos. Claro, claro, Abraxas. Abraxas había editado 101, el cassette doble, había editado varias cosas. Y de hecho, el compilado de Zeta 95 que tenía Where Were You, de Grey Shore, que era un simple que andaba suelto, y que la banda se sorprendió cuando vino a tocar a Vélez, y no entendían que, digamos, era un hitazo acá ese tema. Y justamente... No podía inventar en seco. Claro. O nunca estaba en la programación. Claro. Solamente se inventó acá, y ese era lo grande, porque los discos que salieron efectivamente durante la época de la Zeta, Derazer fue Wild. Sí, claro. Y Depeche Mode fue Violator. Sí, claro, bueno. Dos discasos. Pero al tener tanto éxito, ¿qué hace Bergeret? Empieza a agarrar todos los discos viejos que tenían las licencias y los publicaba como nuevos. Claro. Entonces, para nosotros, en el año 90, Yredger había sacado cinco discos. Exacto. Crackers International, que era un disco, un EP de Navidad que tiene cuatro temas. Bueno, Stop era un tema nuevo para nosotros. Todos los hits de Yredger parecían que habían aparecido el mismo año. Para nosotros era todo el mismo año. Sí, claro. De Innocent, que era un disco que ya tenía, que es del 87, creo. Para nosotros era del 90. Todo junto. Y te sumo a Roxette también, hija de la Zeta 95. Luke Sharp es un disco que propicia a la Zeta también. Sí, Luke Sharp, pero es bien de la época de la Zeta. Sí, claro, claro, claro. Ahora, ¿por qué es tan fugaz siendo un éxito tan grande que recordamos como si hubiera sido eterno? Y bueno, eso lo vas a saber en las páginas del libro. Pero en una línea como para... En una línea se llama contratos comerciales. Digamos, no hay tanto misterio. ¿Destronó a Rock and Pop en un momento? ¿Cómo? ¿Destronó a Rock and Pop? ¿Tambaleó, tambaleó Rock and Pop? Sí y no. Siempre hay un engaño. Sí, es cierto. Medía mejor que Rock and Pop. Lo que tenés que evaluar son las franjas etarias de la medición. Claro. Sí, era importante el número. Pero era un pedacito de... un fragmento de etario que no estaba utilizando Rock and Pop. Yo creo que la Z acompaña una renovación en cuanto al consumo de la música, al tipo de música que se escuchaba. Y era más, no sé, el sentimiento que yo tuve, porque yo tenía la edad ideal, además, para entrar a escuchar música. La Z y demás, que eran los... El comienzo de mi etapa en el colegio secundario. Era como ideal, ¿no? Estaba en la transición entre el primero y secundario. Y sentía que me hablaba más a mí. Digo, entendía en esa simpleza que por ahí vos decís que era a Bebe y a Chescan y yo entendía que me hablaban, ¿entendés? A diferencia de no sé escuchar a Pergolini a esa edad. Efectivamente te hablaban a vos. Bueno. Efectivamente la comunicación estaba planeada para hablarte a vos. Lo mismo me pasaba a mí. Esos pasos, los jopos de las chicas, no, bueno, una locura, hermano, una locura. Seguramente va a volver, ¿eh? Vos decís que vuelven esos jopos y los pasos esos, los pasos eran terribles. Yo lo que no me voy a poder volver a hacer es el jopo que tenía antes. Era terrible, ¿eh? Los zapatitos leñadores, todo eso, ¿no? ¿Estamos hablando? O esos saltos en punta con una sola enorme con serruchito. Sí, claro, eso, 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 eso. Engelberto, ese mundo, ¿no? Esas marcas extrañas como Fiorucci. Terrible. Tiempo después, Mango. Mango, hermano. Creo que ya no existe ninguna, ¿no? No, 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 no existe nada. Diesel, no, no existe nada. Nada, nada. No, no, no. No. Pero nos quedamos en el tiempo, me parece. Sí, hebillas, chicas hebillas gigantes, todo un look que creo que está en la película Clules, básicamente, porque es un tipo de ropa que, bueno, Beverly Hills 90210 porque no se vio más. Beverly Hills 90210 era una colección de todo el tipo de hopos. Hopos y camisas metidas dentro de jean y zapatos leñadores. Un desastre, hermano. Y los cinturones grandotes con Evita. Un desastre, hermano, un desastre, todo un desastre. O sea, tenés que verlo como en la época, pero un desastre. Y si no, la bota tejana. No, bueno, no llegué tan lejos, yo soy muy petiso, no podía haber llegado tan lejos. No, a mí me da vergüenza ese era el tema. ¿Fuiste a una de las fiestas de la Z? Sabés que no. Yo fui a una en hebraica, hermano, hebraica. Pero no, no, era imposible. Yo era de provincia, ¿me entendés? No sabíamos viajar a capital. Háblame de BB y H Scanner que te dijeron del libro. A BB lo vi que subió una foto con el libro, que esto que el otro, ¿qué les pareció a ellos? ¿Cómo fue, digamos, que ver que alguien contaba la historia de la Z? Bueno, con BB fue BB fue el primer entrevistado y el segundo fue H Scanner. BB es lo más grande que hay, hay que decirlo. Lo más grande que hay. BB es todo lo que está bien. Sí, una persona, un amigo, una persona entrañable, adorable, admirable, un profesional impresionante, hay que decirlo. Sí, el viernes pasado estuvimos haciendo una entrevista en Radio Undínamo, no en la otra. La voz que tiene es igual, loco, la voz de Bebe está igual. Y se cuida. Es nuestra voz, ¿viste? Esa voz la escuchás y es la voz de la vida. Yo escucho a Bebe y le reconozco en dos frases. No, es impresionante, impresionante. Pero, bueno, yo lo molesté a él, lo encontré a él hace cinco años y le dije, bueno, mirá, Bebe, yo soy periodista y se me ocurrió que quiero hacer un libro de la Z95. Se volvió loco. Me dijo, ni lo dudes, te espero tal día y tal hora en un bar que está un par de cuadras en el campo. Qué lindo. Y ahí empezamos a charlar y me dijo eso, me dice, es la primera vez que alguien me dice que quiere contar esta historia. Todo el mundo, a ver, cuando digo todo el mundo digo todo el mundo de nuestra edad, de nuestra generación, tiene tatuado eso. O sea, hay una generación marcadísima por la Z95. Claro, y lo que él me decía es por qué a nadie se le, bueno, hasta que llegaste vos, por qué a nadie se le habría ocurrido. Bueno, ya no importa eso, vamos a hacerlo. Y durante los próximos cinco años terminamos trabajando una relación, vos viste, como es de él. Sí, sí, sí. Una relación de amistad de hablar y hablar y volver a encontrarnos y volver a charlar y preguntarle cosas. Y él no solamente me decía lo que sabía, sino lo que no sabía, que era buenísimo eso. Claro. Y lo mismo Scanner, con Scanner, él está viviendo en Estados Unidos. ¿Y a qué se dedica H-Scanner? Claro, Horacio, Horacio. Otra voz, otra voz inolvidable también, muy, muy lindo para combinar con la de Bebe. Más grave. Perfecto. Claro, sí, sí, sí. Y con él nos ponemos a charlar, a veces hablamos por teléfono, el hueso es perdido, ya salió el libro, ya está. ¿Qué hace, me dijiste, en Estados Unidos? Él es representante de una compañía de software de automatización de radio. Ah, mira vos. Creo que la empresa es RSC Sound, no sé si está muy expandida acá en Argentina. Y perdón, ¿piezas de audio de la Z pegaste? ¿Tenés como material quedó grabado en algún lugar? ¿Las cortinas, los separadores, algo de audio? ¿Existe eso? Existe, no, no mucho, no mucho. Existe, de hecho, el libro está muido de códigos QR. Sí, es cierto, sí, sí. Puedas escanear con el teléfono y volver a escuchar esas piezas. Vi que hay canciones, canciones del momento, eso sí hay. Canciones del momento hay, yo te confieso que todos los discos que publicó VR los tengo todos los vinilos. Ah, vos sos un hardcore fan, hermano. Sabés que todos coleccionamos algo. Sí, 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 sí. Y en una época cuando se estaban rematando, que no compré cuando era adolescente, en una época cuando ibas a las disquerías y no querían vender más vinilos, viste que te los vendían por dos pesos. Qué felices que fuimos en esa época, también hay que decirlo, yo creo que ese es el tema. Pero vos ibas con 10 pesos y te sacas 10 discos, porque no los querían más las discotecas, las disquerías, querían el CD, entonces yo fui y aproveché, me he comprado, tengo el disco de Yacimel, impecable, lo tengo. Maravilla. No lo escuché muchas veces, pero, en fin. yo en mi colección, tengo el libro, bueno, firmado por ti, la verdad que una locura, Flor lo está leyendo, acá nuestra productora, que es muy joven y obviamente no ubicaba la Z95 y ahora es fanática de una radio que no escucho nunca, pero es bastante interesante, la verdad que es una historia apasionante y gracias por haberla contado, la verdad que creo que un montón de gente que conozco va a ser feliz atesorando el libro, recordando un poco ese momento de tanta felicidad. Y bueno, justamente, esa era, la cuestión a mí me pasa mucho de que, bueno, yo, digamos, no me considero un autor de libros. Entonces, tengo relación con mucha gente que compra el libro y cuando te dicen, mira, lo leí y me dio felicidad, me hizo volver a este momento, decís, pero, esa no te lo paga nadie. Gracias, Matías. Ojalá que, ojalá que muchísima gente lo pase tan bien como nosotros, recordando esta historia, porque es espectacular. Bárbaro, yo te lo agradezco muchísimo y me encanta que hayas llegado el libro a tus manos. Por favor, una alegría, sí, ni lo dudes, una alegría que venga firmado, una maravilla realmente. Agradezco muchísimo, en serio, que te hayas tomado el trabajo porque es un momento para atesorar. Te agradezco muchísimo, o sea. Por favor, querido, un abrazo gigante. Un abrazo.